Oye, compadre, ¿y a dónde habrá ido a parar el coqui, eh? Seguro que vuelve con su exmujer. ¿Tú crees? Claro, quizás pueda recuperar a su familia, ¿no? Oye, y hablando de familia, ¿cómo te va con Isabela? No me va a recordar, compadre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, solo que sigue con la locura de tener un amor inocente, puro y casto. Ah, su madre, compadre. Está bueno culantro, pero no tanto. Te tiene como burro en primavera. Así es, hermano. Estoy angustiado, hermano. Pero no quiere que estemos de otra manera. Esa es la vaina. Mira, compadre, me vas a disculpar. Yo sé que tú estás bien enganchado con la palo seco, pero... No puedes seguir llevando la relación de esa manera. O la relación madura, o Buena Noche a los Pastores. Claro, por favor, ni que tuvieran ocho años. Claro. ¡Au! ¡No, Pepe! Pasa, pasa, pasa. Ah, Pepe, ¿qué tal? ¿Vienes a comer gelatina con Isabelita? En realidad, ya no hay más gelatina entre Isabela y yo, doña Llochezca. ¡No sabía! Vete, Monserrat. Ay, pero... No, no, Pepe, no. Tú no puedes terminar con Isabela. Pepe, Pepe, perdone, señora Francesca, pero ya no sé qué hacer. Pero pensé que querías a mi hija, que estaba feliz de estar con ella. Por un lado, sí. Siempre fue el sueño de toda mi vida. ¿Entonces? Doña Francesca, no sé si usted se ha dado cuenta, pero Isabelita solo me quiere para jugar. No, no, no. Eso no lo creo. Ella es muy sincera con sus sentimientos. No está jugando contigo, Pepe. No, no, no. No lo estoy diciendo en sentido figurado. Cuando digo jugar, es eso. Solo me quiere para jugar. Jugar a las escondidas, jugar matagente, jugar a la chapada. ¡Hasta ahí haces! Bueno, no le veo nada de malo. Bueno, no tendría nada de malo si... además hubiera su... ...andito, ¿no? ¿Perdón? Usted sabe, pues, doña Francesca, yo soy humano. Mi hija también es humana, yo también soy humana. Todos somos humanos. ¿Qué tiene eso que ver? Ahí está. Usted bien lo ha dicho. Todos somos humanos. No sé a dónde vas, Pepe. Que uno... tiene sus necesidades. Ah, comprendo. Ahí está. Usted me entiende. Ahí está. Sí. Sí, sí. No te preocupes. Yo voy a atender tus necesidades. Digamos que, como me rechazaste una vez, ya no quise insistir, pero estoy dispuesta a hacerlo. ¡No, no, no, no! ¡Déjelo! Ahí lo más este. Ya no dije nada. Olvídese. No, no. Perdón. ¿Quieres o no quieres la plata? ¿Plata? Para cubrir tus necesidades. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, dame la cifra. No, usted no entiende. No, no, no es plata lo que necesito. Déjame darte un aliciente. Tengo... ...otras necesidades. Ah, bueno. ¿Con cinco mil estará bien? Cinco... No es nada con tal de ver a mi hija tranquila y feliz. Pero escúcheme, doña Francesca. Yo, yo, yo no estoy feliz. Yo necesito... Necesito otra vaina. ¿Cómo le digo? Pero dilo nomás. ¡Chiquitingo! ¿Ah? Si no me entiende, ¿cómo quiere que se lo diga? ¿Qué está pasando acá? Pepe, ¿quiere chiquitingo? ¿Qué cosa? Ay, perdón. Ya no sé ni lo que digo. Eh, 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 usted disculpe, don Bruno, doña Francesca, no quise expresarme así, pero, pero es la verdad. Eh, ya, ya somos adultos y yo no puedo estar con un, con un amor de, de, de niños como de chibolos. Tú eres lo que quiero, amor puro y sincero. Nuestro amor es para siempre, no importa que diga la gente. Salvemos nuestro mundo, necesitamos estar juntos. Quiero estar siempre a tu lado. Está lindo verlos juntos a los dos, como cuando eran niños. A mí no me hace ninguna gracia ver a mi príncipesa con ese marginal. Isabela está feliz. Pepe no la va a engañar. Solo andan de la manito. ¿Qué más quieres? Bueno, si le hace feliz y se pone contenta, pero espero que no haya ni X, ni triple X, esa cosa. No, no, no va a haber nada de eso, así que no te opongas. Bueno, está bien. Mi querido bebé, tú no sabes la alegría y la felicidad que tengo de verlos nuevamente juntitos como hace tiempo cuando eran criaturas. Sí, sí, pero don Bruno ya no somos unos chibolos. Para los padres los hijos son siempre unos chibolos. Y tú siempre vas a ser hijo nuestro. No exageres tampoco. Pero si ustedes siempre nos separaron. Bueno, pero son errores de padres primerizos. Como quisiéramos retroceder el tiempo. Pero fíjate, mira, mira lo que tengo aquí. Mira, juntito a mi corazón siempre. Ahí está. ¿Qué te parece? Ah, Petri Mitri, Isabela, yo de chibolos. Claro, por eso quiero que estén juntitos de nuevo. ¿Por qué tengo la cara tachada? Ah, eh, bueno, eh, porque tú eres el elegido de mi hija. Ah, ya, ya, ya. Claro. Es cierto, Pepe. Además, tú la quieres y no vas a ser como sus otras parejas. Tú no la vas a abandonar, ¿verdad? No, 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 no quisiera, pero eso de andar de la manito y de una calapirinata... Es un detalle, Pepe. Si tú quieres a mi hija, sigue con ella. Bueno. Pepito, tú no la vas a dejar, por favor. Tú sigue adelante. Vamos, te acompaño. Sí, bueno, agradezco la confianza y de verdad, no, no, no. Nuestro amor es puro, ¿ah? Sí, sí, nuestro amor es punto. No, no, no necesito esto. Le devuelvo esto a doña Francesca, ¿ah? No es que me caiga bien, pero... Si Isabel está tranquila y solo está de la manito, Pepe es el hombre ideal. Estoy de acuerdo contigo. Perdón, ¿te dio algo cuando...? No, 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 nada que me va a dar. Lo que es donde casi pone. Ay, Dios mío, qué suerte que te... Aló, Elga. Guten Morgen, mein Schatz. ¿Cinco mil lucas? Eh, sí, 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 pero no se los acepté. Oye, compadre, tú no aprendes, ¿no? Chapa nomás y los viejos están felices que esté con la loca de Isabela. Pero, pero, es que, escúchame, hermano, ¿cómo se los voy a recibir si en cualquier momento termino con Isabela? Anda. ¿En serio? Obvio, pues, hermano. ¿Cuánto crees que voy a aguantar así en sequía? Pepe, no sabes lo feliz que me haces, hermano. Buena con la chila, compadre, buena con la chila. Hermano, no botes eso. Es la alegría, hermano. Sí, sí, pues, hermano, escúchame, yo la quiero mucho a Isabelita, pero, pero ya estuvo bueno, pues, uno, uno también es humano y tiene sus necesidades. Por supuesto, hermano, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué? ¿Llamo a las techeras? Habla, ¿qué dices? Eh, sí, puede, puede ser, ¿ah? Puede ser. No se diga más, fichas o regulares. Eh, yo, yo diría que Minerva y Afrodita para ir a lo seguro. Buena elección. Sí, porque a veces Malú y Olenca se hacen las estrechas. Eh, sí, sí, sí. Ah, va, está. Oye, va, ¿cuánto, cuánto, cuánto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero, pero, ¿de acá me puede chequear doña Francesca? ¿Y? Eh, yo creo que mejor termino mi asunto con Isabela, ¿no? ¿Qué te parece? No sé, da lo mismo. Si igual ya estás de salida, ¿no? Eh, sí, claro, claro, claro. Este, no me voy a pasar así toda la vida de la manito, ¿no? Obvio, pese, hermano, obvio. Entonces, ¿qué llamo a las flanquitas? Eh, sí, 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 pero, pese, espérate. Mejor acá termino mi asunto con Isabela, ¿no? Os voy a llamar. Está bien, dale, hermano. Yo llamo a las flacas y tú llamas a tu. Casi ex. Hermano, no sabes el gusto que me da que hayas vuelto. Sí, sí, hermano. ¿Aló, Isabelita? Escúchame, tenemos que hablar. Donde tú quieras, escoge el lugar. Pepe. Hija, sí, sí, como es una ocasión especial, quiero ir a Hello Berry, quiero un helado con Jelly Beans y Jelly Bears. Sí, 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 nos vemos en un rato. Besitos. Era Pepe. Sí, y ni me mires con mala cara porque no voy a terminar con él. Me encanta estar con él. No, 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 hija, no. Más bien he pensado que Pepe González es el hombre perfecto para ti. ¿En serio eso piensas? Se conocen prácticamente de toda la vida. Él te quiere y jamás te haría daño. ¿No te molesta que esté con un hombre pobre? Tus anteriores parejas han sido siempre de nuestra misma condición y te han hecho sufrir. Pepe González no es el hombre más culto, más refinado del mundo, pero te quiere, hija. Lo que tengo con Pepe es un amor puro e inocente. ¿Y no te parece que debe permanecer así, puro e inocente? Tal vez sí. Así nunca se terminaría. Claro, un amor inocente no tiene por qué terminar. Te adoro, madre. Me voy a cambiar. Mientras Pepe González no pretenda más, por mí que se queden para siempre. ¡Gracias!